Que me ofrecieron un trabajito, pero yo no sé. Me dijeron que ahora, como bajé de peso, puedo ser bailarín stripper. ¿Has usado de eso? ¿Qué? ¿Qué son? ¿Mamá te ha hablado de eso o mamá no? Bueno, mi mujer sí, mírame. Bueno, mi mujer sí trabajaba, ya no trabaja. Pero una cosa que le salió a que se le dice, mírame. Me ofrecieron un trabajo de bailarín stripper. Pero tú sabes que estoy tratando de ensayar. Porque es que yo lo que no le cojo es la vuelta a lo de eso. Y yo lo que tengo mía es perder el trabajo, flaca. ¿Tú quieres que te ayude? ¿Tú sabes de eso? Ah, mira. Acabado, mira esto. Es un Playboy, le falta lo que quieras. ¿Qué rob? ¿Qué rob? Mira, a ver si te puedo abrochar el botón. ¿Tú quieres que yo te ayude a mí, o no? Déjame, tú me vas a animar. Tú sabes que yo soy hombre y amigo. No. Yo te voy a ir a la people. ¿Cómo es la cosa? Mira, tú sabes lo que yo voy a hacer ahora con todo. Callo. ¿Qué va a hacer con todo?